Hola, ¿querés probar algo diferente? Esto es un test de memoria y reconocimiento visual para ver cómo anda tu memoria. Durante 30 segundos te voy a mostrar muchas imágenes y vos vas a tener que memorizarlas. ¿Estás listo? ¡Concentración! ¿Y cómo te fue? ¿Pensás que te vas a acordar de todas? Ahora te voy a mostrar un set con dos imágenes diferentes y tú vas a tener que elegir a la que viste anteriormente. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estoy seguro que acertaste casi todas, ¿verdad? Capaz que una o dos mal. Entonces la buena noticia es que tu cerebro está en muy buenas condiciones. Hay estudios que dicen que lo podrías hacer hasta con 2000 imágenes. Envíaselo a un amigo a ver si tiene tanta memoria como tú.